Hola, yo soy el Dr. Edgar León y en el programa de hoy de Tecnología y Algo Más estaremos hablando sobre cómo reparar una computadora laptop. Le vamos a dar unos tips o consejitos para que no le tomen el pelo al momento de llevar su computadora al técnico si usted no se siente capacitado para hacerlo, pero los tips que le voy a dar aquí posiblemente lo haga. Primero les hablaré sobre la importancia de usar una computadora para estar al día con el futuro y para ahorrar tiempo y dinero. Ya es tiempo que, en el tiempo que vivimos ahora, todas las profesiones están usando las computadoras, especialmente las laptops, como herramientas que les facilita el trabajo. También les conecta con los clientes o personas que antes jamás sería posible hacerlo. Por ejemplo, qué mejor que usar la computadora y la internet, la velocidad que tiene la internet, que es la velocidad de la luz, que usar su carro para reunirse con una persona en el otro lado de la isla, en el ejemplo de Puerto Rico, con tapones, choques, falta de estacionamiento y otros percances. A veces para una reunión de 15 minutos viajamos dos horas. Esto debe ser gradualmente, cambiando para que usemos más las computadoras para comunicarnos, o sea, llegar a sus clientes, mira, vamos a comunicarnos por computadora y nos ahorramos el tiempo los dos. Ya es momento de no tener a nuestros estudiantes como rehenes secuestrados en un salón de clases para obtener el conocimiento necesario. Debemos educarlos en todo momento usando la internet y las computadoras las 24 horas del día. Los teléfonos inteligentes o smartphones como medio de conexión se están usando mucho en Estados Unidos ahora y es lo último. Me alegra ver como ya muchas de las ideas que hemos ofrecido en este programa se están llevando a cabo en nuestra isla. En uno de los periódicos de ayer se mencionó que una persona formó su nuevo trabajo, me imagino usando consejos de nosotros, solamente haciendo una base de datos de los maestros disponibles para servir sustitutos como sustitutos en las escuelas. Lo que nos hace falta ahora es tener a estos maestros sustitutos en línea, no importa donde estén físicamente, para no dejar a nuestros estudiantes sin el conocimiento necesario. Para eso se usan las computadoras que tenemos. Ya es el momento de salir del modelo del siglo XVIII, de la tiz y la pizarra. Además, debemos usar los libros electrónicos disponibles gratuitamente en la internet, los cursos gratis que haya disponibles en la internet por universidades en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Póngase en el día, señores, no se niegue al cambio. Hoy en día, muchos de nosotros usamos las computadoras, laptops, para poder tener todas estas máquinas en todo momento, pero se nos rompen o dejan de funcionar cuando más las vas a necesitar. A veces nos desesperamos cuando la computadora deja de funcionar. Por ejemplo, no prende, usted le hace así y como que no quiere prender, el teclado se vuelve loco, empieza a caminar solo, comienza a escribir letras así una detrás de otra, se le apaga la máquina sin avisar y otras cosas que pueden pasar cuando usted más necesita esa computadora. Las computadoras portátiles o laptop o netbooks, que son las que se están usando ahora, y otras bien chiquitititas, son máquinas bien delicadas. Las computadoras se pueden afectar cuando las dejamos al sol a 100 grados de Puerto Rico en el baúl del carro y ahí en la pantalla pueden ver cómo se están poniendo, cómo se puede quemar una computadora. También sufren si la ponen sobre la cama, ya que pueden sobrecalentar el power supply abajo. Cuando la llevamos a la playa, la llevamos en la arena, cuando se ponen a comer o tomar refrescos encima de ella sin darse cuenta, le mojan el teclado o le caen pajitas de pan o lo que sea, o agua de azúcar. El disco duro de su computadora también puede ser afectado debido a un golpe, un exceso de temperatura. Eso que lo ponen en el baúl y empiezan a dar curvas rápidas, ves que está dando bandazos por un lado y otro. O un virus, las memorias también se rompen por las mismas razones. O tal vez le han puesto memorias usadas a su computadora sin usted saberlo cuando la lleva a reparar. Y esto da una corta vida. Bueno, antes de continuar, me gustaría decirle que estoy disponible para cualquier charla sobre la aplicación de las computadoras y el futuro de la tecnología para el entrenamiento de maestro, gobierno, empresa y otras cosas. Solo me tiene que enviar un email a leon1953.gmail y con gusto le responderemos su correo electrónico rápidamente. Vamos a la pantalla de mi computadora para explicar la primera parte del programa. Tenemos una lista de recomendaciones para evitarle que su computadora se rompa. Primeramente, yo le voy a decir rápidamente, suavecito, no la ponga al sol. No coma encima de su computadora. No tome refrescos encima de su computadora. No coma popcorn ni pan sobre el computador. Esos son dos malas. No la lleve a la playa. No le eche sal y el carro la va a dañar. No la deje en el baúl de su carro. La dejen días por días, por días, por días. No le dé golpes fuertes al teclado porque hay gente que le da al teclado bien duro como si estuviera peleando con él. Porque eso lo va a dañar definitivamente. No le ponga peso a su computadora. A veces ponen la computadora y ponen tres o cuatro libros encima o ponen algunas cosas encima de otras o la usan de banqueta. Ahora estaré mostrando cómo abrir la computadora laptop para remover el disco duro, en caso de que usted quiera cambiárselo, ver la cuestión del power supply, dónde están las memorias, etc. Así que vamos a ir a mi computadora. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Estamos aquí con la computadora laptop, está boca abajo. O sea, Sony Sign Up. Pueden ver que tenemos ciertas partes identificadas ya mismo. Usualmente traen algunos íconos, pero no todo el tiempo. Para comenzar, vamos a, lo que se hace es que se saca con el tornillito, se remueve la tapa y ahí van a aparecer la parte de la memoria, donde están instaladas las memorias. Por el cual, pues, usted puede ampliar la cantidad de memoria de su computadora. Ahora vienen unas tarjetitas de este tipo, usualmente lo que hace es que se remueven, se remueve aquí esta tapita y aquí otra. Y esto remueve de esta manera bien facilito, se la saca, va y la busca. Esta memoria muchas veces se brega por fe, a menos que usted no vea, porque a veces las venden usadas y entonces no hay manera de saber si cuántos años tiene, quién la tiene, quién la compró. O sea, usted simplemente confía en la compañía que le está comprando de que le están vendiendo memorias nuevas, pero no hay manera de saberlo. A menos que usted no se ponga a oler, a veces si huele el circuito, a veces huele a quemado, como que está a humo. Bueno, en este caso, esta es la parte donde están las memorias. En esta otra parte aquí, nos sacamos esto, estamos mirando entonces el área donde está la antena Wi-Fi. Wi-Fi Wireless Fidelity, o sea, la antena que tiene esta máquina, usualmente las antenas que usted conoce son antenas que tienen un pavilito así y está irradiando para donde quiera. Esto es una antena la cual se comunica con un router o con algún sitio para poder comunicarse. Y esta es la antena Wi-Fi que tiene esta máquina. Dependiendo de lo que usted pague por la máquina, pues esta antena Wi-Fi tiene lo que le llaman alcance. Si es bien barata, pues sabe que esta antena Wi-Fi no va a llegar muy lejos, va a llegar 50 pies, por ejemplo, 30 pies, 50 pies. Hay una que te llega en 300 pies de distancia, o sea, que tiene que ver qué antena de Wi-Fi pone. A veces dice, ah, pero esta está bien barata, la voy a comprar, pero fíjese bien que cuando compre una antena Wi-Fi, no sea algo, o la tarjeta Wi-Fi para su computadora, no sea algo que sea muy barato y que no le sirva. O sea, usted tiene que preguntar qué alcance tiene esa antena. En este caso, estas tienen algunos 100 pies, algo así. Dependiendo también de qué es lo que esté transmitiéndole para usted cogerlo. Pero en sitios que hay lo que le llaman hotspots, esto le permite a usted comunicarse con internet sin usar ningún tipo de cable. Por eso le llaman el Wireless Mini PC Adapter, es lo que le llaman a esto. Vienen de diferentes clases y dependiendo de la que usted quiera. Y si usted compra un adapter, pues sabe que va a necesitar algo de esta manera. De otra manera, vienen unos que se la pegan por el USB. Vamos entonces a la parte de arriba aquí, que es donde está el hard drive. Simplemente en este caso puede ver el disco duro, el hard drive. Estamos acostumbrados a ver, cuando dicen disco duro, ¿dónde está ese disco duro? Que no lo veo. Pues usualmente el disco duro puede ser un aparatito así, pequeñín. Pero realmente hay como 5, 6, o 10, o 12 discos ahí adentro. Y le llaman el disco duro porque realmente es duro. Antes venían discos blanditos y ahora son discos duros. Llaman esto. Y esto es lo que realmente almacena sus programas y sus cosas en el disco duro. El sistema operativo que viene con la máquina, usted lo entala. Pero el disco duro realmente es donde usted recibe los virus y recibe todo este tipo de cosas. Va a ser una cosita así, bien pequeñita. Por si acaso usted dice, bueno, se dañó el disco duro, pues ya usted sabe qué es lo que es. Pero, otra vez, bregamos con fe, si alguien dice, se dañó el disco duro, pues tiene que saber. Y usualmente se inserta bien facilito, de la misma forma la puede poner en este caso. Esto va así. Aquí. Va ahí. ¿Ok? Vamos entonces a este lado, que es el lado donde está la batería. Algo muy importante. Y bien pesado, bien pesado, bien pesado, bien pesado. En este caso, esta batería ya dejó de funcionar de una manera eficiente. Y puede ver que está quemado aquí, está quemado aquí. Para que usted pueda ver que, si las baterías se queman. Y esta vino de China. Y dice, es recargable, pero ya esta dejó de recargar porque ya perdió su consistencia. De 14 voltios a 300. O sea, la batería lo que hace es, almacena energía y te dura. Ahora hay baterías hasta de 6 horas, 8 horas, puede tenerla. Y no son tan pesadas. O sea, esa tecnología está avanzando. Y realmente esto pesa posiblemente más o igual que la misma computadora. Porque tiene un material bastante pesado dentro, dependiendo de lo que la hagan. Pero esta es la batería. O sea, la computadora sí tiene baterías para que usted, si se va a la luz, pueda utilizarlo. Algo muy importante también de tener en cuenta. Por eso es que no se debe mojar esto, ni se debe estar en un sitio húmedo. O que usted la moje en la lluvia, o que la deje en un sitio de despensa que se pueda mojar. ¿Por qué? Entonces, todos estos circuitos se mojan y se dañan. Y volvemos a ponerla aquí, bien facilito. Y ella misma se acomoda sin problema ninguno. Este, aquí en este lado, si vemos en este otro lado, está lo que se llama el DVD. Para poder tocar, el DVD-ROM. Esto simplemente toca, esta no graba. Esto lo que hace es que toca el DVD, le pone un DVD. Él sale completito por aquí, de esta manera. Y usted, entonces, puede usarlo. Ahora, mire que finitito. Viene bien finitito. A veces el DVD se daña, o a veces su máquina viene sin DVD. Mientras más baratita la máquina, usualmente es que viene sin cosas. O sea, se la van a dar en especial porque viene sin cosas. Y usted, de sorpresa, pues dice, no tengo tal cosa. Y le van a decir, usted no lo pidió. Así que sabe que va a tener que pedir lo que necesita primero, dependiendo para qué la va a usar. Este es el DVD player. No es tan malo de sacar. Realmente todas son piezas removibles totalmente. Y todo se puede dañar si le da sobrecarga, si lo pone en un sitio que no debe, o si le da calor. Ya usted ve que todo esto es plástico. Y esto es plástico cuando le da el calor. Cuando usted pone todo esto sobre una sábana, sobre una almohada, sobre algún lado. Esto empieza a generar calor de cantidad. Y el blower que tiene es muy chiquito. O sea, el abanico que trae es muy chiquito. Vamos a tener fotografías ya mismo para que usted vea los abanicos que trae. Usualmente el power supply trae su abanico. Esto también se puede colocar por el lado para que se pueda acomodar solito. Y ahí está. Hace clic, se acomoda solito. Este es el power supply. Antes de que vengamos para el break. Este es el power supply de la máquina. Y lo que hace este power supply es que coge la energía de la pared de los 110 y lo convierte en, en este caso, 14 voltios, que es lo que está usando esta máquina. Pero también se calientan. Y esto, si se calienta demasiado, yo realmente le consejería que no comprar esa máquina. O que no la usara. Un power supply que se calienta súper demasiado. Quiere decir que el power supply es mal diseñado y cual debe tener mucho cuidado con el power supply. No dejarlo en sitios también que le dé calor. Lo pongan al lado de la ventana o lo pongan cerca de la estufa o lo pongan en un sitio donde esté al lado del perfume o del alcohol o del alcoholado o lo que sea. Porque esto, yo he visto mucha gente con el power supply en la cama. Eso es pedir que, tener un fuego en algún momento. Pero este es tan sencillo como eso. Un aparatito te dice, no todos los power supply son iguales. Usted tiene que pedir power supply para la máquina que tiene. Le da el serial number y ellos te van a dar, o sea, el número de serie y el modelo. Y lo puedes conseguir a veces hasta mucho más barata que si va a cualquier otro lado para hacerlo. Lo puedes conseguir por internet o en algún sitio que alguien la tenga. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos pronto en tecnología y algo más. Regresamos otra vez con tecnología y algo más. Acaban de ver cómo se remueven las partes de la computadora, de la laptop. Ahora simplemente quisiera presentarles diferentes fotografías de las máquinas laptop y que puede pasar. En este caso tiene la fotografía del fueguito que está en el área del power supply que puede ver aquí. Donde la persona pues la dejó, posiblemente se calentó demasiado y ocurrió el fuego. Se ve exagerado pero puede surgir, puede surgir. Tenemos aquí también otra donde aparece el circuito de la laptop y la persona manejando o instalando el disco duro o el hard drive de la máquina. Dependiendo del modelo de la máquina que tenga usted va a ser la manera que se le instala estos aparatos. Y usted puede pedir con más capacidad o con menos capacidad. Si tiene menos capacidad obviamente va a ser más barato. Pero ahora realmente no tiene ninguna diferencia. Yo diría que si usted va a invertir en algo, invierte en algo que sea rápido y que se pueda conectar al internet rápido. Porque usted puede almacenar todo lo que usted tiene en la internet completamente gratis. O sea ese es el movimiento nuevo ahora, almacenar todo en la máquina de otro. Donde usted no tenga que estar bregando con hard drive ni poniéndole más o menos. Esos son gente pues que tiene cosas que no quiere que la gente vea. Pues fantástico, tienes tu hard drive, lo quitas y lo pones. Y vienen externos también. Ok, vamos a presentarles la otra. En esta, usted puede ver en esta foto que está aquí. Vamos a poner aquí más o menos más grande. La memoria que vimos, esta memoria, lo que le llaman RAM, memoria de computadoras. Si tiene poquita memoria, la máquina va a ir más lenta. Usted va a tener que esperar cuando se va conectando y quiere subir alguna foto. La máquina como que le da brinquitos o si no simplemente se queda completamente congelada. Si la máquina suya, si la laptop se queda congelada, definitivamente yo diría que hay un 90% de que va a ser memoria. Problemas con la memoria. Eso usualmente es lo que pasa. Se queda congelada y usted dale que dale y nada pasa. Lo que les recomiendo es simplemente apáguela y préndala. Identifique la memoria, vaya sacándola poco a poco hasta que vea cuál es la que está mala. O saque las dos, las hueles y la que le huele, la peste ha quemado, ya sabe que esa se fue. Usualmente eso es bien rápido. Y por eso a veces te cobran 80, 160, dependiendo del humor que esté esa persona donde usted va. O que ha comido, se ha comido con pique, pues simplemente te va a cobrar 200 pesos por simplemente quitarte la memoria. He tenido gente que me ha llamado y me ha dicho, Edgar, me cobraron tanto por cambiarme la memoria. Después que vi tu programa no sabía que era tan simple. Yo digo, bueno, usualmente pues de eso se trata el negocio. Aquí hay un teclado. Aquellos de ustedes que no sabían que el teclado se le saca y se le cambia. También es recomendable cuando usted va a comprar o a comprar una laptop o cuando usted está usando una laptop, tratar bien ese teclado. O sea, mucha gente pues le da durísimo a esas teclas. Y esas teclas usualmente a veces le da y eso es plástico, se sale. Si lo dejas al sol, definitivamente ese teclado se va a expandir. No vuelve y se contrae. Una vez que ese plástico se expande, olvídese usted, eso queda. Se sale todo de sitio, se despega todo y ahí quedó. Entonces usted tiene que ordenar este teclado. Usualmente oscila entre 65 y 200 dólares dependiendo de la máquina que sea. Porque realmente el teclado a veces sale barato. Sale, yo lo he conseguido hasta en 30 dólares. Pero instalarlo, pues como te cobran 60 o 65 dólares la hora, pues te sale mucho más. Y definitivamente se pueden tardar las dos horas porque tienen que sacar todo, 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 todo para entonces montar eso. Dependiendo de la máquina que sea. Pues este es el teclado. Para aquellos que no sabían lo que era el teclado, pues ahí tiene, tiene las letras, números. Y a veces viene tan pequeñito y tan pequeñito y tan pequeñito que la gente tiene los dedos tan grandes. Que a veces en vez de darle la I, le da la I a la O a la misma vez. Y se enfogonan porque compraron una máquina bien chiquita y tú los ves así como bien pegados de la pantalla. No haga eso. Si usted está mal de la vista, no se compra una máquina muy chiquita. O se la compra chiquita y hay un monitor bien grande en la casa. Para evitarle que se quede ciego. Estamos aquí. Aquí hay otro más. Otro teclado más. Para que puedan ver los diferentes tipos. A ver aquí. Voy a poner aquí. Este no. Aquí está. Este es otro teclado más. Se vienen de diferentes. Usted lo instala. Mira, este tiene cuatro tornillitos que simplemente se pone. Se quita uno, se pone el otro. Usualmente yo lo que les recomiendo cuando usted esté cambiando un teclado, le tome fotos a lo que usted esté quitando. Le quito los tornillos, tomo unas fotos. Le quito la otra parte, tome fotos. Entonces, pues, ve las fotos, ve dónde va cada tornillo. No le sobra ninguno. Porque usualmente a veces cuando uno saca algo le sobran tres o cuatro tornillos. Entonces lo que hace es que para no sentirse mal los echa a un lado, los guarda o los pega con tape en el mismo. No, eso es algo, pues, no es aconsejable. Aquí yo tengo también, déjame buscar otro, tengo otro foto. Aquí hay una de, le voy a enseñar, de los abanicos. Muy importante, parte muy importante de la máquina. ¿Para qué necesita ese abanico? Bueno, el power supply que trae por dentro o la fuente de poder necesita ese abanico. Y también los circuitos que usted tiene ahí adentro necesitan ese abanico, especialmente en el calor de Puerto Rico. Mientras más grande el abanico, mucho mejor. Venden abanico por separado, que usted lo puede poner. Simplemente levanta la máquina, le da la circulación de aire por la parte de abajo. O unos que se pueden enchufar. Hay unos que ya lo pueden enchufar en el USB y eso supuestamente le da. No he probado eso, no he visto qué diferencia hace. Si está en el acondicionado, fantástico. Ahí no va a tener ningún problema. Pero, ojo, no lo ponga encima de la cama. Muchos de nosotros nos gusta hacer eso. A ver aquí, aquí hay otra máquina. Laptop con el abanico en la parte de abajo. Imagínese, imagínese esto. Usted tiene el abanico en la parte de abajo de su máquina. Entonces, usted lo que hace es cuando pone la máquina encima de su cama, el abanico queda tapado. O sea, eso quiere decir que totalmente se quedó sin circulación de aire su máquina. La temperatura empieza y lo que hace es que la temperatura te empieza a derretir todo lo que tiene ahí adentro. Especialmente si la máquina es barata. Así que, regla número uno para salvarle. Yo le he ahorrado un montón de dinero, miles de dólares. Si usted sigue los consejos que le estamos dando aquí. Esto es algo esencial. Vamos aquí. Le dimos la de On Fire. Vamos a ver si aquí hay otra más memoria. Ya le dimos para que estamos repasando. Tengo aquí, entonces, vamos a hablar sobre lo que está pasando ahora, lo nuevo. Vamos a hablarlo de nuevo. Aquí hay un montón de nuevas computadoras. Esto se llama nuevas computadoras. No estamos dando la advertising a ninguno. Aquí como 5 o 6. Todo lo que usted hacía con una computadora, nuestros hijos ahora están utilizando este tipo de minicomputadoras. Porque estos ya no son teléfonos, son minicomputadoras que usted puede usar. Y pueden almacenar todo tipo de programas. Porque ahora los programas tampoco se almacenan en la máquina. Se almacenan en otro lado y usted simplemente los accesa. Accesa ese otro lado a través de estas maquinitas, de estas computadoras. Esto te puede servir para producir, para presentar, para almacenar. Uno se intercomunica con otro. Una máquina se llama con la otra. ¿Ok? Tenemos otras aquí que le quiero enseñar. Que es... A ver si está aquí. Lo último, lo último, lo último. Tienes aquí estudiantes. Vamos a ponerla aquí. Esta no es. Estos son artículos que tengo. Tengo aquí... Una computadora que acaba de salir. Ya tiene unos cuantos añitos. Creo que tiene como un año, año y pico. Esto es una computadora, señores y señoras. Esto es una computadora. Vamos a ponerla aquí. Esta que usted ve aquí. Es... Voy a ponerla aquí en computer. No sé si lo pueden ver ahora bien. Vamos a poner esto aquí así. ¿Ok? Es una pluma. O un bolígrafo, como conocemos. Y ese bolígrafo... Es una computadora. Realmente tiene su stand, como lo puede ver ahí. Y esto usted lo guarda aquí mismo. Y ella simplemente tiene su proyección. Proyecta una luz. Y esa luz... Le va a proyectar el keyboard. O el... Míralo aquí. Aquí está una de ellas. Déjame ver si aparece aquí otra mejor. Donde usted pueda ver cómo es que funciona. Ahí está. Le llaman lo que le llaman la pen computer. No pentium, sino la pen computer. En la cual usted puede... Y esto va a salir ya pronto. Ya está por ahí. Ya usted la puede buscar por internet. Con un lado de la pluma... Simplemente proyecta la pantalla. Y con la otra proyecta el teclado. Y usted le va dando al teclado. Y va a poder ver... Ahí. Y eso tiene Wi-Fi. Va a tener una gran capacidad de memoria. Interminable. Porque si se conecta a Wi-Fi, lo tiene ahí. Va a tener audio digital. Va a tener interconexión Wi-Fi. Y usted simplemente la carga en su bolsillo. En su bolsillo. Así que imagínese usted. Y eso también va a ser interactivo con el celular. O con el smartphone. Y eso se está usando ya en el Japón. Lo cual es algo súper tremendo. ¿Ok? Tengo aquí también otro equipo. Antes que eso nos vaya el tiempo. Yo sé que está corriendo. Tenemos aquí lo que se llama un lector de libros. Un lector de libros electrónicos. E-book que es de plástico. Trae dos baterías. Y usted puede almacenar en este específico. Puede almacenar 300 libros. 300 libros en formato PDF. Y puede almacenar también fotografía. Vienen unas que no son tan rústicas. Que son más caras, claro. Que tienen música de trasfondo. Que se le ilumina la pantalla. Pero, ok. Ahora estamos con estudiantes cargando 10, 12, 15 libros. Que solamente usan menos de la mitad de un capítulo por día. Y estás cargando todo eso. Yo puedo cargar, no son los libros de ellos. Sino que toda la biblioteca completa de tres o cuatro escuelas aquí. En cualquier momento la puedo usar. Usualmente ahora lo que pasa es que el libro se queda en la escuela. O se puede ir con el estudiante, pero el estudiante no va a ver. Y ahora el movimiento es poner las cosas en libros electrónicos. O en teléfono. Se está usando mucho el teléfono, lo que llaman el smartphone, para poder hacer eso. Las lecciones se ponen aquí. El estudiante puede leer lo que necesite. Vienen unas también que puedes escribir y enviar mensajes. O hacerlo interactivo con tu celular. El maestro te hace las preguntas. Y para eso viene también un sitio de internet que usted puede mandar ahora mismo también. Correos electrónicos o mensajes de texto gratuitamente a toda la gente que usted quiera. Completamente gratis. Y es algo pues súper estupendo. Bueno, vamos a ver, creo que tengo aquí unos estudiantes que estaban, a ver si están aquí. Si no pues, a mí no los aquí. Estos estudiantes yo los vi ayer en el internet. Y ellos están aprendiendo matemáticas con su celular. Eso se llama cell fonometry. Es algo nuevo que acaba de salir también. En diciembre de 2009 estaban haciendo ese tipo de cosas. El maestro escribió sus programas, los puso en el internet. Ellos se comunican con él, resuelven las ecuaciones ahí mismo, se las envían. O sea que la máquina de nosotros es esta. La máquina de sus hijos es esta. Es el teléfono. Le gusta usar más esto. Le gusta textear. A nosotros, yo no hago nada de texto. Realmente voy a tener que empezar a hacerlo. Pero como ahora tengo un sitio donde yo puedo mandar los mensajes de texto por máquina y le llegan a los teléfonos de todos los estudiantes, pues mucho mejor. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver cómo está pasando el futuro de la tecnología. Vamos a ver, aquí tengo otra más. A ver si tengo otra más aquí. Para que puedan ver las plumitas estas con más detalle. Mire que simple, que simple van a ser las computadoras que tenemos en el futuro. Esto es algo que deja cualquiera bobo realmente. No he visto en Puerto Rico todavía que se esté usando eso, pero se osa. Yo estoy seguro que vamos a estarlo usando. ¿Ok? Vamos entonces a darle las gracias por ver el programa. Y será hasta la próxima con tecnología y algo más. Muchas gracias. Gracias.